Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sección Empresas aquí en Agenda Sustentable. Hoy vengo con una buena noticia para aquellos que les gusta el camping o un poco más la experiencia outdoor acá en Chile, porque me encuentro con Tomás Collados, que es socio fundador de Glampi, que nos viene a contar de qué se trata esta iniciativa. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por estar aquí también. Y primero, para la gente que no sabe de qué se trata Glampi, cuéntanos, ¿qué es este servicio? Mira, Glampi es una nueva forma de acampar. Nosotros lo que ofrecemos es una experiencia donde tú tienes tu carpa armada. En el momento que tú llegas al camping, tienes tu carpa lista con todo el equipamiento, con colchón, con plumones, etc., estufita, frigobar, todo listo para llegar y acampar. Y es una forma sustentable porque, en el fondo, no tienes que gastar en equipamiento y no hay una compra de equipamiento que, básicamente, uno lo ocupa una vez al año o dos veces al año, sino que esto está todo el rato reutilizándose. Entonces, esto también lo que intenta es acercar el concepto de camping a la gente que quizá no le gusta tanto esta incomodidad de armar la carpa, armar el auto, etc., porque uno también podría ir en una cabaña, pero prefiere este servicio, ¿verdad? Exactamente. Y uno puede vivir la experiencia, todas las partes positivas, digamos, del camping, que es hacer un fueguito, hacer un asadito, mirar las estrellas, estar en contacto con la tierra, con la arena, con la montaña. Todo eso uno lo puede vivir, pero no teniendo que estar incómodo, no teniendo que tener frío o tener que sufrir como la inclemencia del clima. Entonces, esa es un poco la experiencia, como un poco un mix entre la comodidad de un hotel o de una cabaña con la experiencia del camping. Oye, y tú previo a la entrevista me decías que tienen una red de campings, al final, que tienen el servicio de Glampy, ¿verdad? Claro, exactamente. La idea no es que uno se quede solamente en que conozco el camping de, por ejemplo, los moyes, sino que la gracia es que uno puede ir a ese camping, pero después puede ir a otro que está en el sur, o a la Patagonia, o en el norte, en Punta de Choro, o ir a Pascua, quizá en el futuro, a ver si es que no va bien. La idea es que a cada lugar que llega, uno sabe que va a llegar más o menos al mismo estándar de la misma carpa, del mismo equipamiento, muy parecido. Entonces, como que a uno le da la seguridad de poder recorrer Chile de forma cómoda y sin tener que llevar nada en el auto, no hay que cargarlo, no hay que... uno llega y se instala. ¿Y actualmente dónde tienen presencia? Porque me imagino que quieren estar en todo Chile, pero hoy en día, si yo me meto al sitio web de Glampy, ¿dónde puedo acampar? Actualmente estamos en Matanzas, en un camping de Olas de Matanzas, se llama. Estamos también en Los Molles, un camping que se llama Chivato. Estamos también en Siete Tazas, en un camping que se llama Entre Rocas, que acabamos de abrirlo, que está muy bonito, al lado del río. Estamos prontos a abrir uno también en Longotoma, que es también como a dos horas de Santiago, y en conversaciones como en Punta de Choro, Pucón y Patagonia. Oye Yei, tú estabas mencionando experiencias un poco negativas asociadas al camping. Esto, por ejemplo, de pasar frío o ver el tema de la organización, de cómo armar una maleta al final para irse a acampar. ¿Eso es algo que te pasó a ti, a tus socios, es algo que los inspiró para poder armar Glampy? Sí, mira, nosotros desde chicos también hemos acampado con mis socios. Nos gusta mucho la naturaleza, pero también hemos tenido algunas malas experiencias por dos lados. Una, que hemos tenido la experiencia de pasar frío, o que se te pega la carpa con la lluvia, o todo ese tipo de cosas que al final te matan un poco la buena experiencia de estar haciendo un fueguito, etc. Y la otra es que hemos tenido la mala experiencia también de que hay campings donde hay gente que va a carretear y que no te deja, en el fondo, disfrutar la naturaleza. Y eso hoy día es como lo que tratamos de mejorar y darle al usuario o al cliente una experiencia que sea como súper rica y cómoda. Ya sacar la barrera de hacer el auto, como por ejemplo, yo tengo un hijo y con mi señora, la última vez que fuimos a acampar, antes de Glampy obviamente, nos demorábamos medio día en armar el auto y después medio día en desarmar el camping y armar las cosas en el auto. Entonces al final, uno en un fin de semana largo pierde un día entero. Y además pasando frío, etc. Entonces, eso es un poco lo que acerca a la gente, porque la gente ahora dice, chuta, a ver, antes no me atreví a acampar, pero quizás ahora que tengo todas estas cosas, sí. Y nos pasa que nuestros clientes nos dicen, yo nunca he acampado en mi vida, y ahora con ustedes me atrevo, y lo pasan increíble, porque pueden disfrutar esto de la naturaleza, del contacto con la tierra, que es muy rico. Y pensando en la gente que nos está viendo y que quizás quiere saber cómo agendar al final este servicio, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tienen sitio web, me imagino, redes sociales? Es un sitio web, se llama glampy.com, súper fácil, súper recordable. También pueden buscarnos en Instagram, que es glampy-com, y pueden reservar a través online, o también nosotros les podemos ayudar en la reserva. Es súper fácil, súper intuitivo, tienen que solamente ahí poner como la fecha, el lugar, y listo. Es todo online. Oye, Tomás, y para ya ir finalizando, bueno, sabemos que Chile hace poco fue nuevamente destacado por los Oscars del turismo verde, turismo sustentable. ¿Tú crees que entonces acá, pensando en este tipo de iniciativas, existe potencial para que se hagan más negocios ligados al turismo sustentable? O sea, de todas maneras, creemos que, de hecho, partir en Chile, nosotros podríamos haber dicho, a ver, tratemos de partir en un país que realmente sea relevante a nivel de camping o glamping, pero Chile de verdad que es un país que yo creo que emprendimientos extranjeros deberían partir acá, si es que quieren hablar de turismo sustentable o turismo donde tenga mucha diversidad. Chile tiene una cantidad de diversidad de paisaje y de clima impresionante, entonces también eso hace que el campista, como les decía antes, que quiere vivir distintas experiencias, quiere estar en la playa, pero también quiere tener nieve, pero quiere tener Patagonia, animales, desierto, puede hacerlo de forma demasiado fácil. O sea, se toma un avión desde Santiago un par de horas o se va en auto, lo que sea, pero es muy fácil vivir estas distintas experiencias y creemos que Chile tiene un potencial enorme que aún todavía no se aprovecha bien. Hemos recorrido algunos campings que tienen unos lugares increíbles, pero una infraestructura súper básica todavía. Entonces queremos ayudarlos a mostrar este Chile que tenemos hoy día a todo el mundo, que una persona que venga desde, no sé, Alemania, tenga la capacidad de recorrer Chile en todos estos lugares, pero con la comodidad de no tener que andar con la carpa, el saco y todo eso. Los invito a que experimenten esto del camping, la gente que todavía no se atreve, que tiene un poquito de miedo al frío, que tiene un poquito de miedo a que no le gustaba esto de dormir en colchoneta, me saco a dormir, ahora tienen la posibilidad, ya no tienen excusas, así que también las parejas que querían ir a acampar pero su marido no quería o su señora no quería o su polola, pololo, porque el otro no quería, bueno, ahora sacaron las excusas. Hay que conocer nuestro país, hay que llevar a los niños también a la naturaleza, a que experimenten, a que conozcan, a que conozcan su fauna, su flora. Así que los invito a todos y todas a que se metan a clampi.com, reserven, no lo piensen dos veces, es mucho más barato que ir a un hotel y las vacaciones es el momento para un poco explorar y conocer esta naturaleza que tenemos en Chile. Bueno, muchas gracias Tomás por haber venido acá a Agenda Sustentable. Muchas gracias por la invitación, se pasaron. Y nosotros nos volvemos a encontrar en otra sección de Empresas. Que estén muy bien, cuídense.